Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6786 del Samán de la Suerte para hoy viernes 4 de marzo. Estamos en presencia de los delegados de Able Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 3, 6, 6, 2, 36, 62. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si usted quiere ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.